Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y hoy te voy a enseñar cómo utilizo Improof en baterías, en elementos percusivos, porque creo que funciona especialmente bien y que nos ayuda a salir de ese sonido acartonado, que a veces nos impide hacer una buena mezcla y que es bastante molesto, bastante feo, ¿no? El patrocinador hoy, como siempre, son las masterclass de Estudiodurango, en concreto la de cómo mezclar baterías. Todo el proceso al detalle, niveles, gain staging, balance, problemas de fase, cualización, compresión, saturación, efectos, etc. Voy a colorear las pistas, selecciono la primera, sujeto shift en el teclado y cuando tengo todas elegidas, me voy a la paleta de colores y elijo el color verde porque es el que siempre utilizo. Si no os funciona esto es porque tenéis una pista seleccionada, ¿vale? Vale, tengo todas las pistas agrupadas aquí en un bus para tener el control de todo el volumen de la batería, pero quiero hacer, bueno, un repaso rápido a cómo trato todos los elementos con Improof, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es insertar Improof en todas las pistas. Si aprieto la tecla Alt y arrastro el plugin, se me duplica, ¿vale? Se me triplica, cuadriplica y así todo el rato, ¿vale? Lo voy a hacer con todos los elementos porque aunque no lo quiera utilizar, sabéis que Improof añade esos armónicos, que añade cierta saturación y eso, pues bueno, le va a dar un sonido más interesante y más rico, ¿no? Y por qué no, lo voy a poner también en el grupo general, ¿vale? De esta forma pues emulamos como si estuviésemos utilizando una mesa analógica, vamos a decir, o mejor dicho una circuitería, ¿no? Voy a desactivar Improof en todos los canales para que lo escuchéis un poco y después lo activaré. Solo estará saturando un poquito esa señal, ¿vale? Tenemos la señal ya un poquito más crispy, un poco más interesante, pero es algo sutil, vamos a decir. Ahora lo que quiero Improof ahora es para conseguir que todos los elementos pues tengan el peso deseado en la mezcla, ¿no? Estos van a ser los cimientos y sobre lo que se tiene que sujetar toda la mezcla. Por lo tanto, el bombo. Bueno, quienes tengáis Improof ya sabéis que tenéis los presets aquí y tenéis, bueno, el del bombo, el de la caja, tenéis toms. Entonces, bueno, podéis utilizar estos presets, pero los tenéis que tomar como un punto de partida, ¿vale? Porque el diámetro, entre otras cosas, es el que determina dónde está la fundamental en ese elemento en concreto, ¿vale? Y la zona que queremos potenciar. No es lo mismo utilizar un tom de 13 pulgadas que de 16, ¿vale? Entonces podemos sacar, por ejemplo, el preset ahora mismo aquí el del bombo, pero quizás tenemos que ajustar un poquito arriba o abajo el filtro, quizás no queremos saturación, quizás ya tiene suficiente fuerza y reduzco Improof o está demasiado fino y lo hago un poco más grande. Suena un poquito medioso, ¿verdad? Como que le falta eso que se dice en inglés el thump, ese pump. Pues vamos allá. Voy a exagerar Improof y así lo encontraremos de una manera muy fácil. No solo estamos potenciando la región que nos interesa, sino que todo lo anterior lo estamos limpiando, ¿de acuerdo? ¡Fantástico! Vamos con la caja. Tiene un buen sonido, pero le falta cuerpo, ¿no? Le falta peso. De nuevo, voy a exagerar Improof hasta que encuentre la región que echo de menos. Sin Improof. Lo activo. Siguiente, el Hi-Hat. Bueno, en el Hi-Hat no creo que echemos nada de menos. Vamos a escuchar. Bueno, en todo caso vamos a filtrarlo. De acuerdo, vamos con los toms. Vamos con el más pequeñito. Fijaros que bien funciona Improof en toms. Vamos a por el segundo, que lo tenemos por aquí. Bueno, este thump ya tiene bastante cuerpo, ¿no? Pero aún así queremos más. Pues bueno, vamos a aprovechar. Para terminar, tenemos los aéreos. Voy a colocar esto por aquí. Se nos filtra un poco todo. En caso de que queramos solo los platos, pues subimos el filtro. De todas formas, solo está sonando el Hi-Hat por aquí, así que tampoco tiene mucha utilidad en este ejemplo. Y vamos a ver qué tiene el Room. Vale, bueno, este es un buen sitio para jugar, para comprimir, para crear armónicos, así que vamos allá. Vamos a ver cómo lo tenemos hasta ahora. Voy a ajustar el balance de nuevo. Están un poco altos los toms ahora. Demasiada fuerza con Improof en los toms. El tom 2 tiene demasiado. Voy a hacer un grupo con los toms. Selecciono el primero, sujeto Shift, Control, Shift, T. Y puedo hacer un grupo que se va a llamar Tom Boost, pero quiero que siga saliendo al grupo de la batería, claro. Vamos a ver cómo estaba esto sin Improof y en un momento lo activaré para que veamos cómo hemos ganado ese peso, ese volumen en la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Yo creo que es más que suficiente. Seguramente incluso sea excesivo, pero bueno, en caso de que estemos en una situación en la que todavía queramos un poco más, pero de una manera muy sutil afectar a todo el grupo, pues podemos acceder a la instancia de Improof que tenemos en el canal de la batería. Le potenciamos un poquito esa zona de los graves, que va a hacer una curva gentil desde abajo. Fijamos el punto de ataque, ¿vale? Entonces ya tendríamos un poquito más de refuerzo en todo el Lowend. Y así es como utilizo yo Improof en la batería. Suelo sacar Improof en todas las instancias. De hecho, estoy poniendo Improof como primer plugin en todas las mezclas. Hay a veces que no utilizo ninguno de sus controles, pero eso no quiere decir que no me esté afectando al carácter del sonido. Nada más por hoy. Simplemente recordarte que en Estudiodurango.com tienes muchos más poste informativos, las masterclasses, servicio de mezcla y mastering online, servicio de revisión de mezcla, de construcciones, el foro, este plugin, asesorías privadas y un montón de cosas más, pero aquí en este canal lo más importante eres tú. Así que muchas gracias a ti por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! Gracias. 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 Gracias.